Una casita pequeñita, mirando el mar, un montón de barquitos de papel, un barrilete, perdiéndose en el mar, un montón de barquitos de papel, una sonrisa de mamá, un abracito de papá, y caminar por la orilla del mar. Una casita pequeñita, una casita pequeñita, una casita pequeñita, mirando el mar. Una casita pequeñita, mirando el mar, un montón de barquitos, de papel, un barrilete, perdiéndose en el mar, un montón de barquitos de papel, un abracito de mamá, una sonrisa de papá, y caminar por la orilla del mar. Una casita pequeñita, una casita pequeñita, mirando el mar. Un abracito. Un abracito. Amén. Amén.